¿Por qué has pintado en tu ojera la flor delirio real? ¿Por qué te has puesto de cera? ¡Ay, campanera! ¿Por qué serás? Mira que tú el que no sabes cuál es la llave de la verdad Dicen que no eres buena y a la Susana te pudieras jugará Dile que va a esa noria que va rojando pregonando lo que quiere Que por saber a tu historia le están buscando cómo y cuándo ver que quiere ¡Ay, campanera! ¡Aunque la gente no quiera! ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! ¡Ay, campanera! Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río Que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las maquillas lo siguen y no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalto Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalto Yo sabía que no me defraudaba y las lleva detrás todas las hembras Las quisiera montar todas a un tiempo, a pesar de tener solo dos yerbas Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las maquillas lo siguen y no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalto Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalto Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalto Una hembra que no lo camelaba, se dejó babetar bajo una encina Y después se negó a la parada, cuando quiso escapar ya estaba encima Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen Ese toro bonito ya nació pa' cementar, las maquillas lo siguen y no lo dejan descansar Y además de bravura tiene pinta de don Juan Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalto Pacha torito, hay torito guapo, tiene botines y no va descalto Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Como una sola alma, morfea, morfea Cien años contigo y todos los que vengan Marcados por la gloria de una llama eterna Si el camino se hace duro, saboreas la victoria El pasado y el futuro, sea un importo o escudo Porque somos uno solo, porque el grana es nuestra seña Porque amamos nuestra tierra Real Murcia, con ficción es la que canta Como una sola alma, morfea, morfea Cuando sales a la hierba de la nueva condomina Recordamos la memoria de aquellos que te quisieron Y ahora miran desde arriba, forman parte de tu historia Y como siempre nos animan desde arriba Real Murcia, tu afición es la que canta Como una sola alma, morfea, morfea Real Murcia, tu afición es la que canta Como un río de esperanza Murcia, murcia 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 Oh, 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 real bufia Oh, 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 real bufia Oh, 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 real bufia Tu afición es la que canta como una sola arma ¡Otra! 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 ¡Mierda, mira, mira! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! ¡Mierda, mira! ¡Hoder, blanco! ¡Los colones! ¡Lean, lucio! ¡Ale, ale! ¡Llanco de colones! ¡Lean, lucio! ¡Ale, ale! Estudiando los colores, el museo le vale ¡Mucia! 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 ¡Te quiero, Juan! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Demonio!